hola que tal miren estamos comiendo comida mediterranea asi es que vamos a probar a que tal sabe me dijeron de este lugar estoy aqui con mi familia mi sobrino, mi hermano y voy a enseñarles ahorita el plato a ver que tan rico esta esto nunca lo habia probado supuestamente esto es provecho bueno esta muy rico bueno este voy a terminar de comer entonces nos vemos salve me acaba de hablar un amigo que quiere que que le haga unos diseños para su tienda asi es que vamos a ir en este momento en camino para ver que es lo que quiere sale nos vemos en un rato hemos llegado al mall tiene un kiosco aqui en el y este vamos a ver que es lo que quiere parece que quiere unos anuncios porque los que tiene ya estan un poco ya estan un poco deteriorados deteriorados y voy a hacer un pequeño video de lo que hace el lo voy a poner en el otro canal asi es que lo voy a poner en la parte de abajo sale estamos aqui de vuelta acabo de salir con el estamos aqui en el carro y vamos a ir al starbox a diseñar y ahorita nos vemos en unos 5 minutos mientras llego al starbox y empezamos a diseñar lo que el quiere sale estando en el aeropuerto levantamos a una persona serias muy padres para mi canal este le quedo dando un saludo a muchas gracias por todo en serio te lo agradezco a todo corazón porque me has dado tu punto de vista y tu opinión ahora lo tengo que hacer en ingles mi ingles no es bueno pero vamos a hacer la lucha no queda otra I'm gonna give you a shout out to Sharanda thank you very much for everything thank you for your point of view and I wanna give you thanks for everything I hope you see this video and hopefully I'll see you soon have fun here in San Antonio see you later bye si fui al starbox pero medio flojerita y al starbox mejor me vine a la casa de mi hermana para que vean que si fui al starbox me compre mi cafecillo del starbox pero estaba ahí y no es que me sentí asi como medio raro me sentí medio raro y dije no sabes que voy a hablar a mi hermana a ver si esta y me vine aquí a su casa lo que vamos a diseñar aquí yo creo asi vemos un poco de lo que me gusta ver eso de los fantasmas yo creo que esta padre ver cosas de fantasmas aunque la una noche no puedo dormir pero que es poquito no este asi es que vamos a ver eso voy a diseñar aquí un rato y se esta bajando la camara es que no puedo agarrar el telefono con las dos cosas y miren el mugreo que se me hizo se cayo todo hasta el jabon tengo aqui uber con el jabon hago uber con el jabon y todo eso pero mugreo tengo chihuahua bueno vamos caminando para alla y vamos a ir a a hacer un poco de diseño y editar el proximo video el video de de la cuadra ya tambien ese ya va a salir y ahorita estoy trabajando tambien en otro video que viene siendo el video de de los comerciales y vamos a ver como nos va sale este bueno ese es todo por hoy se me acabo el dia ya me voy a relajar voy a estar tranquilo y recuerden una cosa muy importante luchen por sus sueños es muy importante cuando luches por lo que quieres haz que le echenle ganas y ya saben si quieren trabajar para uber necesitan tener un carro 2002 para arriba con licencia con seguro y muchas ganas de trabajar sale bueno nos vemos a la proxima y recuerden de suscribirse en mi canal mi canal de luis jets blog porque tengo nuevos videos que voy a estar subiendo sale hasta la proxima hasta luego chao y y y y y y y